hola queridos muy buenos días espero que estéis todos muy pero que muy bien bienvenidos a un nuevo gameplay de call of duty infinite warfare hola salter qué tal cómo estás hola equipo espero que estéis muy bien el almirante reyns en línea así me voy a hacer tiempo vale no entiendo la caída esta de gps o sea ahora mismo va a 200 y de repente hay con un corte y que baja brutalmente y no es lo porque caminar me alegro de verlo dijo ante todo tengo un informe clasificado sólo para usted hablemos en su despacho sí señor oficial pasa al almirante al despacho de operaciones del capítulo de acuerdo pero qué pasa aquí esas caídas no son normales vale responder adelante señor novedades sobre el saboteador de los antes nuestro equipo completó la evaluación forense del activo del sdf alias raya hay un dispositivo colocado en su interior un trascendedor y está emitiendo ahora qué mensaje envía se desencripta entre tanto informe a la teniente salter de las novedades que nos requería la guerra continúa capital no admito la derrota corto la conexión segura ha finalizado el señor gracias hay más informes detallados en el terminal de tu escritorio reyes o elegimos la próxima misión a ver qué informes vale no no me interesa ver informes quiero acción vamos a la acción siguiente misión vamos a mercurio esto es besta 3 colonia minera que proporciona las materias primas para reconstruir la flota el envío de hoy nunca salió a las 18 00 perdimos las comunicaciones y no hemos podido volver a hacer contacto disponen de protección mecanizado protegen todo con bots la misión es valorar lo sucedido e informar al almirante de inmediato reconocimiento lo regala una facilita no te creas que hay no hay misiones fáciles donde debería su trayectoria se aleja de la órbita natural un rastro de radiación a dónde lleva hacia el sol señora cuán cerca justo antes del límite operativo nuestro equipo aguantará si las reparaciones resisten lo conseguiré intentémoslo señor ya le habéis oído saltemos vale atención posiciones de salto alarmas listas motor listo nave en orden listo envíanos gator salto en 3 2 1 situación integridad del casco mis coordenadas serán de interceptación pesta 3 estará justo ahí así es pesta 3 justo aprobado igual a su velocidad lo estamos siguiendo excelente gator buen trabajo boats dile a omar que estén en la cubierta de vuelo en tres minutos gator prepara un raven el timón es tuyo salt vienes conmigo como te sientes raider cuál fue el recuento oficial salt de que del ataque del olympus a cuantos perdimos a 16 ya oíste a mac esto no es fácil trabajemos vale vamos a abrir esto capitán la jefa se pasó por aquí está trabajando en un regalito para vosotros dos usamos terminal fíjese en esto es una ita un drone con adquisición automática de blancos dispara a lo mismo que usted la jefa está en su salsa gracias jefa en vesta sólo hay distancias cortas y terreno escapado vamos allá vale allá vamos no se desvía tanto de su trayectoria descubramos el motivo no somos especialistas quieres que llame a la jefa mejor que no jefa como está un piloto en una tormenta dígame totalmente seco sabias palabras teniente a ver un segundito que ya lo de los cortes estos de imagen ya empiezan a molestarme bastante contador de fps vídeo óptimo grafios avanzados vamos a dejar de actualizar a 144 y vamos a empezar a actualizar la a 60 sincronización imágenes para decir la partición de la mágis espera de monitores actualizantes hemos la siguiente imagen que revisar vale tal tal que así vale 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 pero algo algo no me gustó hay opciones de imagen creo que la parte del teselado diversos impacto de bala alta gracias a ver un segundito opciones opciones de imagen gráficos avanzados diversas vídeo óptimo vale a donde tenemos que ir a este no donde tenemos que a lo mejor en este avioncito el congelador a la unidad bienvenido a shima tú eres mi copiñol no abandone la lucha de acuerdo todo bien sigo en pie sargento así me gustará como estáis mag le está revisando cabrón resistente es nuestra ventana raider teniente salter adelante impulsores en 3 2 todo bien distancia de escaneado en 30 busca señales de socorro en todo el espectro si radio bien ningún marine habrá visto un amanecer tan deslumbrante oyes eso salter estamos batiendo un récord cállate ya cas es una orden la rotación del asteroide fluctúa alrededor de un minuto es 100 veces su velocidad normal veamos en el lado de dios 900 grados al sol joder llévanos a cubierto vale una paliza nadie puede sobrevivir a esto no lo sabemos instalaciones destruidas volvamos para poder informar a reins busquemos un sitio para aterrizar eso no es recomendable sargento uno elige la misión capitán no a ella a ti vamos a bajar búsqueda y rescate si señor veo un hangar al frente podemos posarnos dentro sin son hazlo vale voy a bajar activar los impulsores vale nos metemos en impulsor pero no sé si saldremos afuera con esta temperatura apetecer no apetece vamos a parar los supervivientes vamos seguidme la separación en tierra puede ser peligrosa unidos que nos dé el sol revivo encontremos a esos civiles vivos o muertos en marcha vamos vamos asegurados de que no hay peligro linternas entendidas entendido agrupados es nuestro acceso la leche la energía del puesto va y viene con el sol los generadores estarán chapados como los del sol el próximo ciclo nocturno llegará en cualquier momento hay que ir por la sombra no hay otra manera tiene razón los paneles solares nos darán la cobertura es nuestro ahora preparados vamos vaya temperatura son se joder un poco pero la gente casi va los generadores no están cargando tenemos energía no hay luz que apagón en la actualidad ojo vamos a aprovechar la situación oís eso tengo el origen de la palica Debió de quedarse atrapado afuera Está bien torrado Veo una estructura bastante grande Solo hay que pegar la excusa El sol se pone Adelante ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Ok! ¿Oís eso? ¡La leche! Es como si hubiera habido un terremoto No habría bastado para sacarlo de su orto Separaos, vamos a ver qué encontramos Vale, encontramos la puerta Accedemos No hay nadie Prácticamente dejaron esto vacío, ¿no? Eso parece Mira Tengo algo que lleva tu nombre ¿Qué has encontrado? Debemos cuidarnos, ¿no? Por cierto Tu oficial ¿Está disponible? Pues sabes Creo que sí Me alegra oír eso Debemos cuidarnos, ¿no? Bien dicho, capitán Vale, a ver qué hay aquí dentro Venir de aquí Tengo algo Voy para allá ¿Creéis que fue un tiroteo? Estos dos no se llevaban Quizá Izan tenía razón ¿Se volvieron en su contra? ¿Sus robots se volvieron contra ellos? No pueden hacer eso, ¿no? Cuidado Respirador Escanead los sectores Vale Abrimos esto Buscamos supervivientes a partir de esta posición Sígueme, Reyes Voy detrás de ti, Fever A tus seis Drones trabajadores No van armados ¿Por qué se mueven así? Hay sangre en las paredes Aquí hay un civil muerto ¿Otro? Parece que tiene el cuello ¿Estás herido? Está bien, Cash La luz es fuera Ciclo nocturno Entonces los drones deben de estar conectados a la energía Bien pensado Abramos esta puerta, Reyes Vamos a abrirla ¿Quedará alguien vivo? Esperemos que sí Nos encontraremos La energía ha vuelto Se han activado A las once Se han activado DS Vamos a abrirla Red Mire Desconectados. Si llegamos al centro de mando, lo sabremos con pertencia. Vale, abrimos esto. 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 Vale, abrimos. Vale, abrimos esto. Vale, abrimos esto. Vale, abrimos. кara cárcel, abrimos esto. Retirходит 4r! Pfffxbzxbzx Suscríbete 3r! Uy BaRK Luis Abrimos tEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEntEnt neues ao No. ¡Mierda! ¡Me ha traído! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡La dama se cayó! ¡El asteroide es inestable! ¡Hay que irse ya! ¡Vuelvo a por ellos! ¡No, no hay tiempo! ¡Omar! ¡Dejúe! ¡Un momento! ¡Esperamos a Omar! ¡Tenemos que irnos, cargento! ¡No sobreviviré! ¡Déjame! ¡Vete! ¡No lo haré! ¡La misión es prioritaria! ¡Vete! ¡No, no! ¡Falte, detente! ¡Es una orden! ¡Sargento! 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 ¡Detén esto! ¡Hay que volver! ¡Pártate! ¡Sigue ahí abajo! ¡Salt! ¡Da la vuelta y regresa! ¡Ha muerto, capitán! ¡Lo hemos abandonado! ¡No había nada que pudiera hacer, capitán! ¡Te di una orden directa! Soy la pilota de esta nave. Mi trabajo es asegurarme de que regresemos. ¡Yo digo cuándo despegamos! ¡No deberíamos haber bajado ahí para empezar! ¡No lo decides tú! ¡La misión es lo primero! ¡Lo dijo Omar! ¡No fui yo! ¡Yo no dejo a nadie! ¡Rescatamos a todos! ¡Capitán! ¡Fue voluntariamente! ¡No tenía que hacerlo! ¡No! Dos segundos Salt. Necesitaba dos segundos. Esos dos segundos los necesitaba yo para salir. Y si hubiera sido yo. ¿Qué estás preguntando? ¿Me habrías dejado ahí fuera? No lo sé. Sí, lo sabes. La duda es un agujero en la cabeza. Los dos lo sabemos. No había otra salida. Siempre hay otra salida. No siempre. ¿Desde cuándo? Desde que eres, capitán. Aquí hay, Aver. Adelante, Gator. Recibimos un informe de emergencia, señor. ¿Cuándo van a llegar? Estamos a punto. Lo necesitan en el puente de inmediato. Recibido. Tenemos civiles a bordo. Entendido. Prepararemos la llegada. Corto. Este día no va a terminar nunca. Dejémonos de enfrentamientos. Luchemos contra el enemigo. Tienes permiso para hacer lo necesario. Siéntelo de Omar Reyes. Yo también, Salt. Teniente, Salter. Vamos hasta el puente. Pues, sin más dilación, vamos dejando aquí esta misión. Muchísimas gracias. Hasta luego.